Una mujer de 58 años de edad murió ahogada tras caer en una cisterna en su domicilio ubicado en la calle 1 Norte, número 406, en el municipio de Tehuacán. Sus familiares se percataron de que la mujer no se encontraba en su hogar, por lo que comenzaron a buscarla encontrando la macabresena. Al punto llegaron paramédicos y personal de protección civil que elaboró para sacar el cuerpo del lugar. También en Tehuacán, la policía estatal detuvo a Guillermo El Venado, presunto narco vendedor y el segundo al mando de la banda de Los Patas, liderada por su hermana Rosario Lacharo. Tenía en su posesión 50 envoltorios de cristal y marihuana. Además, cuenta con antecedentes penales por el delito de robo calificado. Vecinos del barrio de San Juan Piaxtla, en Izúcar de Matamoros, detuvieron y golpearon a un presunto ladrón que minutos antes asaltó a un repartidor de transporte, al lugar acudieron policías municipales y estatales que rescataron al hombre y trasladaron a la comandancia. Cuatro presuntos distribuidores de droga fueron detenidos en inmediaciones del barrio de San Miguel, en el municipio de Amozoc. Al momento de su detención se les aseguró 39 bolsas de cristal y 8 bolsas de marihuana, así como una motocicleta sin placas de circulación y con números de serie alterados. Tianguistas de Atlixco marcharon esta mañana por las calles del centro del municipio en protesta contra los horarios de venta establecidos por las autoridades del ayuntamiento en estas fechas de sembrina, debido a que el horario se redujo hasta las 6 de la tarde como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus. Ocurrió un accidente automovilístico en la 7 poniente esquina con calle Hidalgo, en la colonia Libertad. Según los testigos, la Ruta 76 se impactó contra una camioneta. El fuerte golpe provocó que la unidad de transporte chocara contra una casa. Tres personas resultaron lesionadas. Yareli, de 24 años, fue atropellada por un vehículo particular que se dio a la fuga en la 16 de septiembre, esquina con Boulevard Municipio Libre. La mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal. Policías estatales detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda Los Montachoques, la cual se dedica a provocar choques automovilísticos en realidades de los municipios de Puebla, Amozoc, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan para cometer fraude, así como a la venta de droga. Tras hacerle una revisión, les fueron halladas 58 dosis de cristal, 3 de crack, así como un paquete de marihuana que presuntamente comercializan. Itzel Valencia, Noti 13 ¡Gracias! ¡Gracias!